Bueno muchachos, aquí andamos con Exo, uno de los MCs de Dominicana, con mucho estilo de... Tiene camisa argentina, pero en realidad dominicano no se crea, no es Messi. Y vamos a hacer una dinámica en este momento, le voy a decir una palabra y él va a tener que hacer unas rimas, va a tener que improvisar con esa palabra. ¿Te parece? Supuestamente sencillas las palabras. Sí, van a ser sencillas. Vamos a empezar sencillo y vamos a ir subiendo, para que miren el nivel de lo que tenemos ahorita. A ver, mi querísima Alexa, tira el beat. Ahí vamos. La primera palabra. Espera que baje. Oh, ahora sí ya bajo el instrumento. Ahí está ya. Se la damos en tres, dos, uno, manzana. Una manzana es lo que yo tengo en mi mano y parezco Adán, pero esta vez no tengo a Jeva al lado y como soy el hombre más fuerte, me voy a preparar un mangú con la piel de la serpiente. Otra me puedes otorgar, estos dicen juju, no puedo entender, estoy con Exo, doli. Camisa. Pero una camisa colosal, estás viendo a Messi que llega a diez, yo llego a cien y hasta más. Dominicana. Dominicana, el país del tigeraje, donde todas las personas vienen y compran un pasaje. Hay un panameño y hasta un chileno aquí, después de que pasan tres días quieren quedarse a vivir. Lo más bueno es que en Guatemala muchísimas personas se ponen a observar mi flow y cuando vienen directo a la competición, el guatemalteco dice, pase de Guatemala a Guatepeor. La Red Bull me da bastante energía, pero como soy Pegaso, las alas no me las quita nadie hoy en día. Opa, a ver, pero ahí está lento, ahí está lento, ahí está lento, está loco, está loco, está loco, está loco. Calificación, 20 sobre 10 y gol. A ver, mira, para ser sincero yo te doy un de 10, un 8 para que llegas mañana con 10. Esos dos puntos son los que vamos a mostrar mañana, esos dos puntos son los que vamos a mostrar mañana. Esos dos puntos son los que vamos a mostrar mañana. Unos momentos después. Tres, dos, uno. Pasé 75 millones después que me abrieron la discoteca y me toca asesinar este gueto cabeza hueca. No tienes ni siquiera capacidad para respetarte con un dominicano de verdad. Tú tienes a químico, tienes a Roche en tu conciencia. Si no fuese por mi género musical, tu carrera hoy no tuviese influencia, pero tú no tienes el pro. Así que le meto a Steven Benbow. Las mujeres no bajan su nalga, tu estilo y nivel bajo. Él quiere venir contra mí, pero su nación las abandonó. Vino a Dominicana y dijo, no vivo que en Guatemala, mierda, yo estoy en Guatemala, peor. Perra no tiene nada de capacidad. La guerra de Dominicana la voy a ganar. Desde diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. ¡Eso del Índico! Muchachos, qué mejor forma que cerrar el video. Ahora sí puedo decir que improvisé, grabé un video super improvisado en el hotel con el campeón centroamericano en el camino. Yo creo que hiciste una buena predicción. No, mira, este video, o sea, yo nunca pensé, pero ahora le puedo poner, improvisando con el campeón centroamericano. Antes, antes de serlo. Creo que deberíamos de grabar un video en una central de lotería. ¿Para ver? ¿Para ver? Para ver qué pasa. Sí, yo creo que sí ganas, compadre. Ya ganaste todo.